Dios mío No te pones, dale ahí Cándame, que puta, no hay que meter No, quítale nomás ya, salí No, no le podré sacar la puta sola No, sacale, sacale ¡Eh! 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 ¡Qué puta! ¡Jolores, cerado! ¡Qué puta, ya! ¡Qué puta, ya! De esta jajosa Salí ya que pede ahí Mira, namo, lo que traen Ahí no le frena, o sea, ¿viste? Reductor de velocidad con falta de acá, boludo Siempre, puta, nuestro gobierno no pone, no pone reductor de velocidad, o sea, mira, namo, o sea ¡Qué mierda nuestro gobierno, o sea! ¡Qué!